Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar crecer consolado como consolar. Ser entendido como entender. Ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón. Es dando a todos como tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer.